Lo levantan, lo levantan, eso, muy bien, hoy sí, todos los que tienen los globos verdes van a venir a amarrarlo acá, acá, en el globo acá, y todos los que tienen los rosados van a amarrar donde está la niña, uno, dos, y tres, vámosle, 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 eso, vamos, 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 van a amarrarlo allá, 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 eso, vámosle, 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 eso, vamos, 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 eso, vámosle, vámosle, 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 eso, vámosle, eso, vámosle, vámosle, eso, vámosle, eso, vámosle que terminen todos amarrando los globos en el... en el robo. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vámonos, vámonos! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Eso! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Eso! ¡Vamos a esperar que terminen los rosados! ¡Vamos a esperar que terminen los verdes! ¡Eso, vámonos, vámonos! ¡Cuento cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Hoy sí, siéntense! ¡Siéntense! ¡Vamos a ver quién le quedó mejor! ¡Siéntense todos sentaditos! ¡Vamos a ver! ¡Aplauso para Verde! ¡Aplauso para Rosado! ¡Eso, muy bien! ¡Todas las mujeres van a apoyar a la niña! ¡Y todos nosotros, los hombres, vamos a apoyar al niño! ¡Vamos a ver! ¡Verde! ¡Eso! ¡Rosado! ¡Eso, muy bien! ¡Para que vean cómo quedaron nuestros participantes! ¡Tú veniste para acá, muñeca! ¡Fuertecita! ¡Eso, muy bien! ¡Para que vean cómo quedó nuestro participante! ¡Eso, muy bien! ¡Ahora, a la cuenta de tres! ¡El que reviente primero los globos verdes y los globos rosados se lleva el premio! ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vámosle, vámosle, vámosle! ¡Eso! ¡Vamos a ver quién va a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Eso, vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Oye, sáquenlo! ¡Oye, sáquenlo! ¡Vamos a ver quién ganó! ¡Vamos a ver quién ganó! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Aca tenemos uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Tiene verde! ¡Aplauso! ¡Aplauso!